Pretty woman, walking down the street, pretty woman... A veces solo vienen los muchachos a traer, a Marvin, a Isa... Si, aja, si Marvin pasó de envío y a comprar, pero ya iba para su casa. Tendrá servilletas. Si, ahorita. Vean en Facebook, pero en el 2011... Tengo una foto con una panconeada. Es que siempre me ha encantado. Los pasteles y los acepiscos ya están ya. Estas papas son del día, porque en el día las... En un momentito las va haciendo, ¿verdad? Si. Y el aceite y todo no es rezagado. Ah, no, a mí no me gusta eso, porque fíjense que... Ah, pues no, a mí me gusta con el aceite así de fiesta, que bien, mi vida. No, no, mentira. A mí me gusta que las cucarachas llegan, que frías. El saborcito que era, viera que rico. ¡Los chicos! Ay, no, eso... Por eso no compro en esos lugares, porque en eso me pongo a pensar en el aceite de reserva. Ajá, ajá. No, yo voy cantanteando, como de que no me... Al tanteo. Pero vaya acabando. Sí. Que no le vaya de un sol. No, porque a mí... El pastito. Yo parado si soy delicada. Ajá, ajá, ajá. No, no. El aceite, diga. Agüey sin el aceite. Ajá, ajá. Se siente rato. Ah, sí, hombre. Y viera que como molesta el estómago, ¿no? Está lleno. Perdón, yo. Ajá. Pero bien que lo que no mate engorda. Mira que gordita este ya. Ah, sí. Le voy a creer. Ajá, ajá. Le voy a creer que... Está gordita por él. Me come cucarachas, digo. Ajá, ajá. Bien frita. Es malo para la salud. Ya de por sí consumir tanto esto, se engorda. Ah, sí. Sí, sí. Y es pura harina la papa. Sí. Pues sí. Y con aceite malo. Imagínese. Ajá. No, yo por una vez fui a comprar allá a la fiesta. Mira, unas papas, pero súper rancias. Ay, lo me va. A la basura voy a parar plata de papas. Me lo hubiera ido a dar. Ay, papá San Andrés. ¿A qué andas perdido el dinero? La comida no se bota. Ni se bota que sea en la boca. Ay, no. No, lo que no... Yo prefiero también no comerme algo que sé que me puede hacer más. Sí, sí, es cierto. O sea, le va a pagar el remedio. Ajá. Con la mentalidad de que las cucarachas nos van a hacer más fuertes. No, gracias, pero no le quiero. Ah, no. No, no, no. Bueno, ¿quién es? Miren este. De jucote ahí. De jucote ahí. ¿Ah? De jucote. Están bien, Rica. ¿Están bien? Sí. Vaya. Vaya. Gracias. No, para rebajar cojo pues, ahí es lo duro. Comer es rico y engordar es rápido. Unos de los placeres de la vida es comer. Si? Eso no lo discuto. Pero eso es por comer así. Ayer nada más y nada menos me habló una persona, estoy hablando con una persona. que dice que a raíz de que comía muchas carnes rojas, muchas hamburguesas, muchas cosas fritas, por ejemplo, le dio un infarto, un infarto, y él estaba como para morirse fue con eso, pero Dios dice que le dio una segunda oportunidad, ahora se ha educado en eso, que ya no pudo. ¿Era jugando? No. Pero Dios. No, no, el morir. Total, algún día nos vamos a ir a estar. Hay que hacer un pizza, hasta que Dios nos diga a bañar, hasta que Dios nos llame. Sí, coma. La pluna papa podrida, ¿no? Porque a él les gustan con cuquitas. Hasta los pesitos salen a veces en el enredo mismo. No es broma, aquel día en la casa compraron una tostada y venía una pata de queso. ¿Ya ves? Una tostada. Como vienen bien tostaditas, viera que es rica, se siente. ¿Tostada de cuánto? De plátano, pero de la oscura. Ah, de verdad. Ya que se las habían acabado en el fondo, la bolsa estaba la... Viene cuando los ratones pasan en el cultivo de la salsa y ahí pues hacen sus cuáles. No, aquí yo las hago, pero es terminándolas, las echo en la bolsa y las sello. No, ellas como ahí las tienen, si las fijadas. Ajá, ajá. Ya no me irá la fiesta. Sí, está fregando. Vean las masticas, en cuestión de comida hay que ser bien cuidadosos. Ah, sí. Ajá. Sí, ese, yo para eso sí soy delicada. Ajá. Yo también. Ajá. Vean las mucarachas poniéndome a pensar de dónde vienen. Sí, ¿dónde? Sí, me voy a pasar eso. Claro. Pero es rica, sí. Bueno, pero si no las comen. Bueno, estaban inteligentes. Ah, pero los chiles son pochiles. Ajá. Ajá. Sí, bueno. Es cierto, hasta creo que las cucarachas de China han de ser bien asiaditas. ¿Cree usted? O los albareños o los de su casa. Ajá. 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 No, 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 este, justifique las cucarachas. Ajá. 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 Niña. Vamos a saludar entonces. Miren, Májarita. Dándole carita a los demás, los que están comiendo, ¿eh? Para que se animen. Que le hagan. ¿Y usted es fácil? Sí. No hay cuestión de tener la fruta, ¿ah? Ajá, si. ¿Este quiere hacer? Ajá. Ajá. Dice que yo todo el tiempo vendo de mango. Cuando es viejo de mango ese, de manila que le llaman, busco los mangos macizos, los pelos y los, y los, le saco las tajadas y las meto al frisis. Yo, hayga mango, no hayga mango, es cierto. ¿Ya luego lo licúa? Sí. Para después tener cuando nadie quiere. Ajá. Y mire, sí, que vendible la mangoniada cuando no hay mango. Sí, es cierto. Yo lo que sí he llegado a guardar por mucho tiempo es tamalito en el tiempo de elote. Ah. Hacemos bastante y los meto al frisis. Ajá. Y así, eh, solo van calentados. Se calientan, quedan bien ricos. Ricos quedan bien. Tompaditos. Ajá. Ya va a ser, ya va a empezar la siembra, va. Ah, sí. En mayo. En mayo, me ve, empiece a llover. Vamos a dar un saludo. Voy a dar un saludo yo del video de ayer. De ayer. Para Ángel Rivera. José Alfredo Coyotecate. Perro Toberman. ¿Qué es lo que se llama? Alex Martínez, que siempre está ahí en los en vivos. Saluditos, Alex Martínez, Antonio Castellas Rovira, Bad Boy, José Milton Martínez, Barnie Barbosa, Dos Santos, Juan Rivera, Juan Bernal, el Macanudo HN, Marco Antonio Fernández, Saluditos, Johnny Boy, Tres, Cheroquero de la Baja, Santiago Naula, Elvira Castillo, Salvador García, Fernando Licona, Jaime Arango, Edwin López, Raby Camur, Devis Campos hasta Gustavo Zubután, y para Raúl, Kumur, Kumar, Kumar, Kumar. Bendiciones para ustedes. Besos. Saluditos, gracias por saludar a unos cuantos que me dijeron de los de la carnita, ¿sabes? Me dice que después de empezar con el primero, dice un fue Willy Sánchez 93, Amir Mohamed, The Champions, Abraham González, Carlitos, Ernesto Ciro, 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 Ciro. Y a Soria, a David Martínez, saluditos a sus estradas, a Santiago Naula. ¿Será Santiago Naula y será la familia de Andrés Naula o no? Podría ser que sean del mismo país. Creo que son de Ecuador o Álvaro. Ven, ven, todo el mundo. Para Rodríguez Castro, aquí aparece un mayor. A Meri González, a Liborio Molina, a José E. Martínez, a Diego Hernández Rodríguez, a Hernán Cipas, a Diego Chino, a Carlos Yulia. Gracias por vernos. Y que te gustó. Por estar ahí, no nos esperamos que nos volvimos. El canal. Mucha bendición. Ya por algunos azulitos, un chado. Jorge Sanchez, Daniel, José Rodríguez, Fernando Juárez, Quique Valladares, André Torres. Desde la terminación. Pega el casco, llevas agua. Gracias por vernos, por compartir nuestros videos, por darles los likes. Los likes ayudan a que los videos se posicionen en YouTube. Muchísimas gracias por estar viendo nuestro video. ¿Cuánto lleva? 12.50. Muchas gracias, niña Erlen. Estaban ricas las papas y las mangoneadas. Al ratito la visitamos. Bueno, Jenny, ¿ya llevamos provisiones ahí? Sí, mucha, pues no hay que comer, hay que poner feliz a la barriga. Hoy vamos a cambiar de camino, Jenny. Vamos a ir aquí. Para otro lado. ¿Salud? ¿Cómo dicen los salvadoreños? ¿Cómo dicen? ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Salud! ¡Se cuida! Y hay gente que dice allá en los Unites. Bye. ¡Chau! Bye. Bye, así como les vamos a decir ahorita. ¿Ven? Así es. Bueno, entonces Jenny con nuestras paletas todavía. Y papitas que llevamos ahí para los de la casa y más mangoneadas para seguir chupando jocote. Nos despedimos de este video. Muchas gracias, mi gente hermosa por vernos. Entonces, pues siempre tratamos, ¿verdad, Jenny? De mostrarles un poquito de nuestro diario vivir. Posiblemente hay personas que les parezca aburrido. Hay personas que les guste ver nuestras rutinas. Entonces, en esto hay para todos los gustos, para todo tipo de personas. Y ustedes libres de opinar y de sentir lo que deseen. Así es que siempre el propósito de nosotros es poderles llevar un poquito de alegría y poder quizás sacarles una sonrisa. Ponerlos a pensar un poquito diferente cuando uno su cabeza está trabajando mucho con problemas, situaciones difíciles en la vida que nunca faltan. Entonces, si a ustedes les hace feliz ver nuestros videos, muchas gracias. Si se divierte, pues qué bueno. Así es que cuídense mucho, les apreciamos bastante. Les mandamos besos y abrazos para todos ustedes. Cuídense y que Dios los bendiga siempre. Bye, bendiciones. No va a engordarse el luchón. Miren, ese es nuestro córgito. Hoy llovió, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, verdad. ¿Sí? Lluvió en medio. Este es parte de nuestro córgito. Su gente, sus casas humildes, su gente trabajadora. Así es que desde acá nos despedimos. Bendiciones. 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 Bendiciones.